¿Están preparados? Porque hoy vamos a celebrar por primera vez en 26 años Halloween. ¡Hola a todos! Yo sé que para ustedes hoy es domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde, pero para mí ahora mismo es jueves 31 de octubre a las casi 8 de la mañana. Y el tema es que este video no estaba programado porque yo nunca he celebrado esta fecha, que ahora les voy a decir cuál es. Bueno, no tengo necesidad de decírselo porque todos sabrán que si es 31 de octubre, hoy es el día de Halloween. ¿Qué pasa? Yo vengo de Cuba, que es un país en el cual no se celebra esta fecha. Para nosotros los cubanos nunca hemos tenido esa celebración. No sé ahora si en Cuba se celebra o no, porque yo salí hace dos años, pero hasta hace dos años no se celebraba Halloween. Entonces para mí esto es algo un poco extraño. Yo sí sabía que existía Halloween porque yo por las películas, por las series y todo eso, aparte de por las redes sociales, veía que en el exterior, es decir, fuera de Cuba, en los demás países sí se celebraba, pero en Cuba no se hacía. Entonces yo no tengo esa costumbre. Por lo que este año no iba a ser la excepción, así que no me iba a disfrazar, no iba a ir a ninguna fiesta, no iba a hacer absolutamente nada por la fecha. Pero mi amor, una clienta mía de las uñas se encargó en que yo la celebrase. Ya que ella llegó los otros días al salón y me dijo, oye, tengo una ropita de Halloween, es decir, unos disfraces que te pueden servir. Te los voy a traer. A lo que yo le respondí, no pasa nada, si no me los traes no importa. Y ella me dijo, sí, 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 te los voy a traer. Pues no se los olvidó y fue los otros días para el salón y me los llevó. Y aquí estoy yo, delante de la cámara para grabarles un video de Halloween. Pero bueno, vamos para allá a ver qué nos sale. ¿Están preparados? Porque hoy vamos a celebrar por primera vez en 26 años Halloween. Y lo primero y más importante es enseñarle los trajecitos que ella me dio. Lo primero que me regaló fue esta lycra, este leggings, que es como una carabela. Y antes de continuar mostrándoles todo lo demás, por favor, quiero tomar un minuto de este video para agradecerle a mi clienta, Mary Ann. Bien, desde aquí te mando muchas gracias y un saludo para ti y para tu esposo, que yo sé que tú también le enseñas a ver mis videos. Ahora sí, continuamos. Esta lycra, ella me la dio. Entonces para mí sería lo más fácil y cómodo que ponerme porque ustedes saben que yo tengo que estar parate, sientas, despedicuras, desmanicures y todo eso. Pero hay una sallita que me gusta muchísimo, pero no sé si me sirva. Si me sirve y me queda relativamente cómoda, me la voy a poner. Si no, pues tocará ponerse la lycra. También tengo por aquí esto que no sé cómo se llama. En Cuba se le diría como un tapasol, pero esto no es un tapasol porque es como cortito. Pero bueno, ustedes mirenlo y tienen, no sé si se logra ver ahí en cámara, como Spider-Man, telarañas. Y miren las mangas qué bonitas, por Dios. ¿Qué pasa? Me preocupa un poco el tema de las mangas porque como yo hago pedicure, me mojo las manos y tal, aunque uso guantes. Pero creo que ustedes lo van a ver porque otra sorpresita que les tenía, aquí no se va a acabar esto. No solo me voy a poner los trajes ni se los voy a enseñar, sino también se van a ir conmigo a trabajar porque hoy nos vamos a disfrazar en el trabajo. Esta es la otra blusita, es similar a aquella, pero esta sí es blusita, blusita. Esta es cortica y también tiene el mismo estilo de mangas, pero esta es mucho más larga todavía. Esta blusita me gusta muchísimo, pero sí me preocupa mucho el tema de las mangas por el tema del pedicure que les estaba comentando anteriormente. Pero bueno, no sé, me las subiré para aquí arriba, me las esconderé, leeré algo, pero yo me voy disfrazada porque me voy. Y esta es la saída que les estaba diciendo. Miren qué bonita. Pero no sé si me sirve. A todos esta yo no sé ni qué talla es. Déjenme ver si la encuentro. Ese es el problema. Es una talla L y yo creía que era M. Yo normalmente entro en una S o una M en dependencia de, no sé, del size que tenga la saída bien. Porque a veces hay M que corren chiquita y hay S que corren grande, entonces... Pero una L no sé si entre. Yo creo que me va a quedar un poco bastante grande. Quiero decirles que también me regaló otras cositas, pero creo yo que estos son los outfits más bonitos. Entonces vamos a ver si me quedo con el primero que les enseñé o con este. Miren cómo me queda. Miren, sí que me voy a subir ya arriba a la cama para que me vean. La blusa me queda grande. Con piel de los tirantes, yo la gustó a doble. Pero el problema es que se me sube para arriba por eso mismo. La saída también me queda grande porque debería de quedar aquí. Y miren. Pero si me la bajo para abajo un poquito, tal vez juegue. Pero cuál es el problema? Es que yo no puedo ir a pintar uñas con la barriga afuera. Entonces, la blusita me gusta, aunque no sea mi talla, pero no me la voy a poder poner. Así que tendremos que buscar otra opción. Porque esta, tal vez yo creo que sí me sirva, pero como tú comprenderás mi amor, yo tampoco puedo ir sirviendo toda mi personalidad por ahí para allá. Entonces creo yo que me voy a tener que poner como que algún pulovito negro con la saillita. Creo yo que va a ser la mejor opción. Y las zapatillas, porque hubieren zapatillas. Porque si me pongo un pulovito negro con la otra ligra que les enseñé, como que no voy disfrazada. Entonces la saía, aunque me quede así por aquí abajo, no importa. La cuestión es ir disfrazada y si me voy a poner pulovito negro no se me va a ver la barriga. Yo por esa parte respeto demasiado. Tal vez si fuese por un lugar que nadie me conociera. O no que nadie me conociera, sino que fuese disfrazada y tal, no me interesa ir con la barriga afuera. Pero voy para mi centro de trabajo. Tampoco hay necesidad de enseñarlo. Yo sé que lo que no se encibe no se vende, pero ahora mismo no queremos vender. Tengo que apurarme, que ya miren la hora que es. 8 y 9 minutos de la mañana. Y esta cubana que está aquí tiene que partir para el trabajo a las 8 y 20 para poder llegar en tiempo sin comentarios. Yo siempre ando con tres reloj. Vamos a cambiarnos rápido. Miren cómo quedé. Básicamente es un pulver negro, pero ya no se me ve la paililla. Y me podría ponerle esta cosita, pero siento como que me voy a agarrar un poco. Y ahí yo creo que con las 8 estoy bastante disfrazada. Viste, como que esto me va a incomodar un poco a la hora de... Vamos, de trabajo. A la hora de trabajar. Y al fin y al cabo tampoco es que se nota mucho la diferencia. No sé. Yo creo que mejor voy sin esto y puedo trabajar un poquito mejor. De todas maneras, Mary Ann, aquí yo estoy vestida. Y para allá me voy. Vamos a ponernos una aliquirita debajo de la salita. Porque como ustedes comprenderán, cuando yo esté sentada haciendo el pediquito tampoco hay necesidad de mostrar nada. Esa es en primera. Y en segunda me pelo los mundos. Así que vamos para allá. Yo sé que es un detalle que a ustedes no les interesa. Pero yo se los doy. Ya tengo la aliquirita puesta. Ya tengo el pulvito. Ya tengo la salita. Y lo único que me vendría faltando sería ponerme los zapatos. Y vamos a hacer algo. Como no estoy tan disfrazada. Bueno, así ustedes no me ven muy disfrazada. Pero cuando hago así, ¡pum! La salita sí se va disfrazada. Me voy a hacer dos muños. Así. Como una niña. Como una niña. Como una niña mala, no. Pero también si es una niña buena. Como una niña. Fíjate eso. Estos son los zapatos que me voy a poner. Vamos a echarnos perfumitos. Y vamos a peinarnos. Vamos a utilizar este tipo de ferpitas. ¡Miren! Así quedé. Y me voy a echar más patria para que puedan verlo todo. No sé si voy muy disfrazada o no. Pero yo creo que sí. Me parezco cuando era chiquita. Y ahora sí. Nos vamos porque ya son las... Los voy a decir exactamente. 8 y 21 de la mañana. Y ya sí estoy atrasada. Si salgo a las y 20, llego en tiempo. Si salgo después de las y 20, no llego en tiempo. Así que hoy no llegaré en tiempo. Pero se me había olvidado comentarles algo. Y es que ayer en preparativos para este día. Yo fui al dólar. Y le compré un pequeño obsequio a mis clientas. Y aquí les voy a dejar la toma que les hice. ¡Buenos días! Les digo buenos días porque son exactamente las 8 y 6 minutos de la mañana. Yo tengo a mi primera clienta a las 8 y media. Es decir que ya a las 8 y media tengo que estar sentada en mi puesto de trabajo. Es decir, tendría que estar llegando como a las 8 y 15 al trabajo. Estoy bien cerca de él, pero no creo yo que esté en 10 minutos. O 9. A lo que vinimos. Estoy frente con frente al dólar tree. ¡Miren! Lo tengo ahí al frente y para allá nos vamos a ir. Supongo que yo hasta ahora ya los haya puesto en contexto. Pero básicamente mañana es Halloween. Y lo voy a celebrar por primera vez. Y todo por una clienta. A ver si me arrolla yo en la boberilla. ¡Vamos para allá! Lo primero que tengo que hacer es buscar la parte de Halloween porque ya todo está de Navidad. Sí. Aquí se acaba Halloween mañana y empieza Navidad. Yo quiero básicamente una calabaza donde se puedan meter dulces. Que lo he visto en todos lados y ahora no lo veo aquí. Miren, no encontré las calabazas porque parece que como ya se está a acabar literal mañana es Halloween, se acabaron. Entonces encontré estas habitas, estas bolsitas, miren, de temática Halloween que son 6 por 1.25. Entonces como mañana tenemos entre Marta y yo 10 clientes, es decir, 5 allí y 5 yo, compré 12 habitas, 12 bolsitas porque traen 6 cada paquetico. Ah, compré 2 paquetes. Y, bueno, voy a comprarlos, todavía no los he pagado. Y voy a comprar estos caramelos. Yo aquí gastando dinero. Ay, mi madre. No sé si, todo lo que yo hago por mis clientas, muy bien. Y ahora rápido, necesito comprar otra cosa y nos vamos que ya estamos súper atrasadas. Ay, vamos. Llegamos al carro. Dios mío, miren, tengo que volar. Son las... ¿Qué hora es? Son las 8 y 19, mi madre. Ya mi clienta debe estar ahí. Miren cómo tengo el carro. Vamos, apúrense. Voy a ir tarde. Esto me altera, aunque esté así. Yo, no, muy normal. Bueno, a mí normal no estoy. Ay, vámonos. ¿Quién decía que no se podía? Miren la hora. Son las 8 y 28. Díganme algo. Bolé. Mía, Toreto, me dicen a mí. Pero ahora sí, los tengo que dejar porque tengo que llegar y ponerme a trabajar de una. Que yo creo que ya mi cliente está aquí porque me parece que vi su carro. Vamos a ver. Ya se acabó el día de trabajo. Es decir, ya terminé con la última clienta y aquí me ven sentada llenando bolsita a bolsita para las clientes de mañana. Porque no me gusta dejar las cosas sin hacer. Yo soy de la persona que opina que mejor vas adelantando y lo dejas todo previamente organizado. Y si al otro día te supo algún problema, no estás con esa incertidumbre de que si te va a dar tiempo o no. Así que vamos a dejarlo todo hecho hoy. Ya me voy para la casa porque acabo de terminar de trabajar y de hacer todas las bolsitas. Así que nos vemos en breve. Como han podido ver, miren todo lo que pasó ayer y miren como ya yo estoy hoy arreglada. Ahora sí, nos fuimos. Vámonos a pasar el día de Halloween como manicurista aquí en los Estados Unidos. Ya estoy montada en el carro, pero antes de salir quería decirles que a mí todo me pasa. Niño, me siento yo algo así como en la salla. La etiqueta puesta. Pero díganme, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado? Ahora sí, nos vamos. Que miren ya a qué hora voy a llegar. Vamos, ponte. Oh, todavía llego en tiempo. Miren, dicen que llego a las 8 y 53. Ojalá y Dios me ayude a llegar en tiempo. Aquí voy como cada mañana manejando rumbo al trabajo y debo confesarles que este es mi momento favorito del día. Ya que enciendo mi música y ahí, ahí es cuando realmente me siento conectada conmigo misma. Yo soy de las personas que opinan que la etapa de ir conduciendo sola en el carro y cantando a toda pulmón Esas canciones que nos recuerdan todos los momentos más importantes de nuestras vidas. Esa etapa no se puede saltar. Es una forma de vivir todas esas emociones y recuerdos de nuevo. Porque como te he dicho, recordar es volver a vivir. Cada canción me trae pensamientos, sentimientos y experiencias que creía perdidos. Y eso, eso me llena de paz. Para mí, no hay mejor manera de comenzar el día que esta. Por favor, ponme un remix ahí. Ya llegué y hasta más. Creo que hasta llegué antes. Porque me tuve que subir para el expressway porque yo dije, usted verá que yo voy a llegar súper tarde. Pero bueno, llegué nueve minutos antes. No en tiempo, pero nueve minutos antes. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo la primera clienta a las nueve de la mañana. Pero debería llegar como quince minutos antes para poder arreglarlo todo y tal. No fue el caso del día de hoy, pero vamos por ahí para allá. Sin miedo al éxito. Y vamos a ver si Marta está disfrazada. Pues le dije a Marta, Marta, disfrázate. Y ustedes yo creo que nunca han visto a Marta. Yo sí les he hablado mucho de ella, pero nunca la han visto. Así que la van a ver hoy. Vamos a ver. Voy a grabar por hoy para allá a ver si está disfrazada o no. Ya estoy en el trabajo y vamos a entrar. ¿Están listos para conocer a Marta? ¡Mírala! Marta es la mujer encubierta. No la han podido ver la cara todavía. Dile algo. ¿Habry Halloween? Yo creía que la cliente de Marta ya había llegado, pero no. No es el caso. Ah, ya acaba de llegar. Así que ahora sí tengo que soltar la cámara. Miren, les voy a enseñar más o menos cómo ha quedado el salón. El salón se restauró o se renovó. Déjenme dicho en el área de los comentarios si quieren que les haga otro video relacionado al salón. Pero al salón específicamente. Ya yo les tengo varios videos en el canal donde yo les he enseñado el saloncito este. Pero ahora está lindo nivel Dios. Ya les digo. No les quiero mostrar mucho para que ustedes lo puedan ver. Si así ustedes lo quieren decir. Si deciden. Si quieren verlo o no. Ahora sí, me toca empezar a trabajar. Ay, antes de empezar a trabajar. Miren, aquí están todas las bolsitas con caramelitos para todas las clientas. Ya de eso los enseñé. Pero eso es lo que le vamos a dar a cada clienta hoy. No he parado. Son las 12 y 6 minutos. Y estoy esperando a mi tercera clienta. No les he grabado nada. Es decir, de arreglando a las clientas y tal. Porque como les dejé dicho. Si ustedes quieren que yo les haga un video aparte de eso. Pues se lo haré. Pero bueno, por el momento les contaré que ya estoy esperando a mi tercera clienta. Y vamos contando. Ya me voy del trabajo. Sé que no he hablado casi con ustedes en el día de hoy. Pero no se preocupen. Que ahora cuando llegue el carro hablaremos un poquito más. Pero antes de irme. Quería mostrarles a esta belleza que ustedes van a ver ahora. Miren a este perrito caliente. Ponle en el piso a ver qué hace. Ah, mira Bruno. ¡Eh, Bruno! Ven. Ven, mi amor. Ese jodá. Ese perro caliente. Y por eso no. Ahora Marta, su perro, su hijo, el amigo de su hijo y todo el mundo se va a ir a buscar caramelos. Porque sí, aquí te regalan caramelos. Tú vas a las casas, tocas la puerta y te dan caramelos. Yo no puedo ir porque ya me tengo que ir para la casa. Pero Marta me va a grabar un videíto y yo se los voy a poner a continuación. Y con mi voz en off le voy a explicar por qué regalan estos caramelos. Sí, porque la gente que vive en Cuba debe estar ahora mismo un poco preguntándose cómo va a regalar caramelos. Y aquí, ni tan siquiera comprando, lo podemos obtener. Pero sí, aquí te lo regalan. Halloween, también conocido como Noche de Brujas, es una celebración que se realiza cada año el 31 de octubre. Especialmente popular en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. Aunque también se ha expandido a otras regiones. Durante esta festividad, las personas suelen disfrazarse de personajes de terror como brujas, vampiros, monstruos o personajes populares. Decoran sus hogares con temas espeluznantes y los niños suelen ir de puerta en puerta pidiendo dulces con la frase, truco o trato. Mejor conocida en inglés como Trick or Tree. Esta festividad tiene sus raíces en el antiguo Festival Celta de Samaín. Una celebración en la que se creía que los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos. Los celtas encendían hogueras y se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus. Con el tiempo, esta tradición fue fusionándose con la celebración cristiana de todos los santos el 1 de noviembre y evolucionó en la festividad que conocemos hoy en día. Para mí es muy asombroso ver como el 31 de octubre los niños salen disfrazados a recorrer las calles, tocando de puerta en puerta y recibiendo dulces y golosinas de vecinos y amigos. Esta celebración llena de alegría, creatividad y comunidad es algo completamente nuevo para mí. Yo vengo de Cuba, un país en el que esta tradición no existe en lo absoluto. Allá la vida es muy distinta. Desde el triunfo de la revolución y desde que los castros tomaron nuestro país, hemos enfrentado una situación económica difícil que ha afectado a cada generación, desde mis abuelos hasta nosotros. En Cuba, ni yo ni mis padres, ni las generaciones que nos han seguido, hemos crecido en un ambiente donde este tipo de festividades sea común o al menos accesible. Por eso, ver Halloween aquí, en su máxima expresión, me llena de sorpresa y admiración. Es un momento donde la gente parece unirse para compartir algo tan sencillo y al mismo tiempo tan especial. Finito, finito, se acabaron los muñequitos. Y sí, hasta aquí llegó el video de hoy porque ya yo terminé de trabajar, ya les expliqué por qué se celebraba Halloween y hasta más. Vivimos un día de Halloween. Lo que pasa es que ustedes no pudieron ver mucho como yo trabajaba porque de eso no se trataba el video de hoy. Se trataba de Halloween, pero como ya les dejé dicho en el video, en todo el video se los dejé dicho, si ustedes quieren que yo les muestre la renovación del salón o la remodelación que hicimos en el salón. Y de paso, un día conmigo trabajando de nuevo, porque ya ustedes han visto otros videos como este, pues déjenmelo dicho en el área de los comentarios y ahí se los estaré subiendo. Oye, se me olvidaba decirles, todo el mundo que llegó al salón hoy me decía que me parecía a Wednesday o en español la serie se llama Merlina. Así fue como yo la vi. Por aquí les estará saliendo una foto para que ustedes me digan si me parecía a ella o no. Y por aquí les voy a poner una foto mía para que puedan compararlo bien. Ahora sí, me voy a despedir. Un besito bien grande y nos vemos el domingo que viene a las 6 de la tarde en una nueva aventura. ¡Mua!